pequeño lapso mental como los comunistas y los nazis estaban matándose a palos en la isla del museo había ganado algo de tiempo me dirigí a la openplatz donde Zweiger se encontraba retenido me habían enviado para matarlo pero he intentado salvarle la vida es gracioso ver como cambian las cosas con la pasimonia es que te cuenta todo la mierda ya pues vamos vale despacito a ver que hay por aquí hay en Ferente y uno si lo vas claro dale si hay dos hay dos hay dos bien mierda eso con el sonido de la bomba es lo suyo tampoco tampoco nos flipemos coño que es un juego que si que sería lo suyo hacerlo siempre claro si no si de aquí tardamos en cada lado doscientas mil horas correcto que hemos venido a matar nazis si es que eso si se puede hacer bien si no pues como todo es que si no nos tiramos en cada pantalla como este aquí javi quien mata nazis y él es lo más divertido eh eso que ha sido eh bajate como como donde no han andado tío enfrente 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 chabrón ¿dónde viene? escucha tú ellos que es valiente ¿no? claro están hechas ahí la envolvente míralo eso me acuerdo desde el episodio debe ser de padre familia tío costante nazis peter costante nazis un montón tío peter tío maldito peter griffin o peter o pire vale tío ahí hay otro peter vale ahí hay un frente y otros poco ¿eh? ahí hay otro Tiene una al lado tuya, ¿eh? Te va a pasar. Que logro. ¿Logro? Sí, no sé, por revivir, deduce a compañeros diez veces. Vale. Ah, ahí arriba. Ahí arriba. ¿Cómo se esconde el cabrón? Tiene que haber una manera, tío, de... De que aquí estamos y no estamos muy... De así es como en el otro. Cuidado, cuidado, que nos están volviendo por allá. Mira, como chilla la rata, ¿eh? Por culo ya, hombre, por dios. Hay alguien que me está viendo, pero no sé qué es. No, yo estoy llegando a... Estoy yendo por aquí, por la esquina. Vale. Allí enfrente hay un franco que no veo. Vale, allí. Ah, vale, vale. Buena, buena. Tía, consigo un tiro a la cabeza desde más de 150 metros, ¿vale? Es un buen tiro. ¿Logro? Estoy aquí ya en la puerta, ¿eh? Oye, lo que sí es verdad es que bien aprovechados están los escenarios para el Zombie Army, ¿eh? O sea, porque claro, los reconoces todos, pero joder, tío. Cuidado, cuidado. Otro, otro. Coño, otro, otro. Vale. Voy por aquí. No, pero el otro lado. Por aquí, claro. No hay... Ni otra. Esto tiene pinta... Lo que sí. Yo me acuerdo. Cuidado. 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 Ah, sí, claro. Esta pantalla es de Zombie Army, acuérdate de los bunkers. Sí, sí, sí. Claro, si es por eso que no... O sea, si es todo el juego al Zombie Army. Sí, sí. No, pero que... Que los reconoces, tío. Sí, sí. Ahí se ostima. Mira, allí hay uno enfrente. Vaya, sí, sí lo he visto. Hay parado, ¿no? Sí. ¿Muerto? Sí. Ah, sí. Venga, ven. Una vez que me he visto. Vale. Hostia. Uh, ahí está. Vale, la del medio, ¿no? Hay que... No, a eso es el que hay que salvar. Claro. No, me refiero, coño, al militar, ¿no? Ah, claro, claro. Eso. Correcto, correcto. Bien, bien, bien. Jajaja. Jajaja. Qué listo, mi hija. Qué listo eres. Qué listo eres. Vale, pues le voy a disparar yo al... A general. Sí, sí. Disparale. Disparale. Sí, sí. Ahí va, ahí va. Carita reventa, tío. Vale. Detenga la ejecución soldado, vale. Tengo que crear pavo. Hostia. Esto es más complicado ya. Vale. Dale. Dale. ¿Dónde? En el medio. Dale. Va por culo. ¿Para qué? Esperad a que llegue aquí Y supongo que voy A ver Viene para acá Vamos, pues ya corre Joder, aquí va a salir ahora Míralo allí Aquí Vale Dos de una, ¿vale? Ahí llegó a otro Venga, fuera ¡Vete ya, coño! Ahí estás, venga, va Vale Vale Arriba, arriba Guau Vale, enfrente ¿Dónde? Ahí, enfrente Vale Vale ¿Tú sabes cómo lo ponen Para que no salga la Mira Pulsando a mitad de gatillo Vale, me voy al otro lado, ¿vale? Venga, corre Vale Vale, corre ¿Dónde hay No? Ah, ¿visten Ahora Coño, me ha dado un franco ahí enfrente, te he tirado al lado tuyo, me cago en la mala tío, corre, corre tío, te quedas tú arriba y voy yo abajo, vale, venga, venga, estoy justo en la planta de abajo, vale, otro franco, ya lo he visto tío, sí, vale, arriba, ¿no? No, por culo tío, ¿dónde está? Viene para nosotros, ¿no? Ya, vale, pues me voy a reunir con él, yo para abajo, vale, también, venga, sí, pues yo creo que ya, exacto, sí, 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 bueno, viene herido, vaya de mí, La honra, la honra Vienen los rojos, debes contenerlos, yo estoy bien, pero debes contenerlos, si no, estamos muertos Vale Hay que contenerlo Hombre, el tío creo que lo ha dejado bastante claro, ¿no? Cuando lo repite 50 veces Vamos a ver, es que es que subí arriba, ¿no? No, arriba, sí, sí Que subí ahí, bueno, si quieres No, no, yo voy para arriba, voy con munición, aquí lo que haya por aquí, torrea Vale Para que nos quedemos uno en la puerta, ¿no? y otro en... Lo que sí voy a hacer es que voy a poner un poco de una mina aquí o algo, ¿sabes? por si acaso Vale 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 Los rusos han llegado, los rusos Pero, ¿por dónde? Por enfrente Mira, allí está, va, tío Muerte por disparo en el culo, a ver ¿Es que me dispara del otro? Vale Vale Que cabrón, hay por uno corriendo Vale Vale Hay que impedir que entren en el edificio, vale Voy a irme abajo, ¿vale? ¿Ves? Vale, vale Es nomás que he puesto la mina, ¿sabes? Vale Otro camión, ya venían por ahí, ¿no? Vamos Vale Ya, esto ha... hostia, me han dado Voy Uff, hay un follón fuera Sí Vale Venga, venga, venga Si ves que hay muchos por dentro, voy para allá, ¿eh? Ah, sí, sí, sí Es que hay, ¿eh? ¿Ves? Que... está aquí O sea... Hostia Mierda Está dentro, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, vale, muy No... Tranquilo, que no quería acercarme antes de liarla Sí, sí O sea, antes de que... Sí, 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 sí Lo matara Bien hecho, bien hecho Más Entran, ¿eh? Voy, voy Mica sin balas, tío Bien Bien Ufff De nada sirvió, vamos Ya ve Ufff 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 Luz Luz Tv2 Tv No es... No es un lugar ¿Qué es entonces? ¿Qué es... Tv1? Contesta forgiving Tío lo intentó, pero no pudo.